Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista. Gracias por estar aquí en Cardiología Terapia Intensiva. Y si un simple dolor de mandíbula fuera la única advertencia antes de la muerte, si este señor hubiera esperado un poquito más en su casa, hubiera muerto sin saber jamás qué pasó. Don Carlos era un señor muy exitoso de 55 años de edad y su vida giraba en torno a reuniones. A viajes y largas jornadas de trabajo. No tenía tiempo para enfermarse y nunca había pisado jamás un consultorio médico. Y cuando sentía alguna molestia, pues la ignoraba, no le daba tanta importancia. Una noche después de una cena de negocio, sintió un dolor extraño en la mandíbula. Era algo leve, con una ligera tensión, pero persistente, pero no le dio importancia como siempre. Horas después, aproximadamente a las 3 de la mañana, despertó sobresaltado. El dolor se había intensificado y ahora se irradiaba hacia el cuello y hacia el hombro izquierdo. Estaba sudando frío y se sentía inquieto. Algo no estaba bien, pero no tenía dolor en el pecho. No puede ser un infarto, ¿verdad? No puede ser un infarto, no creo que sea así. El señor decidió tomar agua, respirar profundo y esperar a que las cosas pasen. Un error que casi le costó la vida. A las 6 de la mañana, su esposa lo encontró. Pálido, tembloroso y en la sala susurró, llévame al hospital. Cuando llegó emergencia, los médicos le hicieron un electrocardiograma en menos de 10 minutos. El resultado fue aterrador. Estaba sufriendo un infarto agudo del miocardio. Pero lo más impactante era la localización del infarto. Si has visto este video hasta acá es porque el contenido es bueno. Así que te invito a que te suscribas al canal, déjanos tu comentario y también te invito a que te hagas miembro del canal y que nos apoyes con tu donativo para que este canal siga creciendo y podamos seguir nosotros haciendo contenido de valor para ti. Era una oclusión en la arteria circunfleja, una de las ramas de la arteria coronaria izquierda. Este tipo de infarto, si no lo sabía, es conocido como el infarto silencioso o el infarto del asesino silencioso porque muchas veces no produce el típico dolor opresivo que se siente en el pecho. En su lugar, los síntomas pueden ser vagos como un dolor de mandíbula o un dolor en el cuello o incluso en la espalda o a veces solamente sentir fatiga. Este señor había estado al borde de la muerte sin saberlo. Las troponinas en sangre, que es un marcador de daño cardíaco, estaban pero por los cielos y su corazón estaba sufriendo severamente. Cada minuto que pasaba, más tejido cardíaco se iba muriendo. Así que tomamos la decisión de forma inmediata de llevarlo a una angioplastia de urgencia. Esto era un momento crítico. En la sala de hemodinamia, el hemodinamista insertó un catéter por la arteria radial y lo avanzó hasta el corazón. El monitor mostraba lo peor. La arteria circunfleja estaba completamente obstruida, pero se logró con mucho trabajo colocar un estén que pudiera abrir la arteria. Pero en ese instante, el corazón empezó a latir a una arritmia ventricular que se llama fibrilación ventricular. El corazón comenzó a latir de forma caótica. Era cuestión de segundos antes de que muriera el señor. La descarga del vibrador se emitió un chispazo eléctrico y su cuerpo se sacudió. El monitor mostró una línea plana y a ti imaginas el susto. Todos nos mirábamos con tensión y nos preguntamos, ¿es demasiado tarde? Pero gracias a Dios, de repente, el latido volvió y volvió otra vez el corazón a latir de forma normal. Esto nos deja un aprendizaje de por vida. Por eso es que los cardiólogos explicamos que los infartos no siempre se presentan como un dolor típico en el pecho, opresivo, intenso y sensación inminente de muerte. A veces los síntomas pueden ser sutiles como un dolor de mandíbula, simplemente cansancio, mareo o una sudoración inexplicable. Si este señor hubiera esperado un poquito más en su casa, hubiera muerto sin saber jamás qué pasó. Si sentís un dolor inusual en la mandíbula, en el cuello, en la espalda o una fatiga extrema sin una causa aparente, no lo ignores, por favor, puede ser la única advertencia antes de un infarto. Los minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Es muy importante que ante estos síntomas acudas a urgencia, rápido para que se te trate de forma adecuada y se te abra esa arteria que está tapada por un coágulo. Bueno, esta es la información que traía el día de hoy para vos. Si consideras que es de valor y que vale la pena ser compartido este video, compartirlo con tus seres queridos, con aquellas personas diabéticas, hipertensas que necesiten esta información. También te invito a que mire este video que está muy bueno, te lo aseguro. Nos vemos en este video. Hasta pronto.